Música Bienvenidos a Wall Street Noticias, soy Antonio Cordobita. Hoy les informaremos del supuesto metro fantasma de Wall Street. Informa Alfredo Nalgastunas. Aquí, en directo, desde las cámaras de televisión de Wall Street. Queremos hablar de la mierda del metro que tenemos aquí. Y, como no, lo que vamos a hacer es mostrarlo con imágenes. Vengan por aquí, vengan por aquí, vamos a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que se cuece. Esto es una puñetera mierda, mira. ¿Ves? Aquí. Tenemos la cabina de teléfono que ya no se usa porque todo el mundo lleva móvil. O sea, un gasto de dinero tonto. Tenemos los caeros automáticos para poder pagar las fichas. Está vacío. Todo lleno de mierda. Mira el suelo. ¿Qué es lo que tenemos? Nada. Pase por aquí. El metro abandonado. Esto es el apocalipsis. Una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. Repito. Una verdadera vergüenza. Porque realmente ¿dónde estamos? Dentro del metro, ¿no? Pues un metro de mierda que nos vamos a comer esto. Porque mira lo que tenemos aquí. Mierda. Mierda, nada más que mierda. Papeles. Colillas. Porquería. ¡Qué asco, qué asco, por favor! ¡Oh, wow! Ven, sígueme. Esto es una verdadera peroncha. Disculpen, pero la unidad móvil ha perdido la conexión vía satélite con nuestros estudios. Continuamos con más noticias. Una nueva discoteca aparece en Wall Street. DJs, música y lo mejor informan Luis Pocavergüenza. Hola, nos encontramos en directo y queremos presentaros el próximo club nocturno que se abrirá las puertas en las calles de Wall Street dentro de unos días para que todos los habitantes de Wall Street puedan disfrutar de un estupendo y maravilloso club nocturno. Un brote de fiebre amarilla aparece en la ciudad. Un equipo de Wall Street Noticias se desplaza hasta el hospital para contarnos lo que actualmente ocurre con la enfermedad. Informa Juan Carlos Torismo. Buenas tardes desde las puertas del hospital de Wall Street. Hoy tenemos una grave noticia. Miles de personas están contrayendo la fiebre amarilla y nos encontramos aquí en las puertas para poder hablar con algún profesional que nos dé un poquito más de luz sobre el asunto. Y nos encontramos en directo dentro del hospital de Wall Street acompañado de profesionales que nos van a explicar qué es lo que está pasando con la fiebre amarilla que tiene tan preocupado a los habitantes de esta gran ciudad. Hola, muy buenas. Buenas noches. ¿Nos podía por favor informar qué es lo que está pasando con la fiebre amarilla? Claro, mira, a toda la ciudadana Elías se le informa que hay una posibilidad grande de fiebre amarilla debido al ingreso de ciudadanos latinoamericanos a la ciudad. ¿Y en qué situación nos encontramos? Claro, esta fiebre es muy peligrosa. Tiene un 40% de posibilidad de muerte debido a su infección en la sangre. Estamos realizando jornadas a cada dos días que son patrocinadas por el gobierno, el frente de engaraje. Bueno, ya por último nos gustaría saber si hay alguna posibilidad de que esta vacuna sea efectiva y los habitantes puedan estar tranquilos. Claro, mira, las vacunas las estamos realizando en frente de garaje dentro del horario establecido por el MS, el jefe del cuerpo médico. Y se pueden venir aquí a vacunar al hospital en cualquier momento. Eso sería por medicina privada. O sea, que en principio la vacuna es efectiva. O sea, la persona que se vacune ya queda fuera de peligro de la fiebre amarilla, ¿correcto? Correcto, señor. Tenemos ahorita mismo, déjeme revisar, tenemos alrededor de 6 a 10 personas vacunadas en el día de hoy que quedaron totalmente libres de la fiebre amarilla y quedaron con una prevención de alrededor del 90%. ¿Me permite una pregunta, si es tan amable? Claro, dígame. ¿Usted se ha vacunado de la fiebre amarilla? Yo, claro. Yo, aquí en el hospital, manejamos una prevención anticipada de los MS para poder tratar correctamente a los pacientes. Le recomendaría que tomase una segunda dosis porque tiene la cara más amarilla que la camiseta de un jugador de Argentina. No, ese es mi color natural. Era broma. Bueno, aunque no se debe de bromear con estas cosas, pero como al parecer todo está controlado, pues nada. Muchas gracias por su colaboración y buenas, buenas, buenas. Y hasta aquí las noticias de Wall Street. No olvide que seguiremos informando en las próximas horas. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.